Hola chicos, hoy os traigo esta figurita que me ha llegado a casita es de la casa ese de Toys le llaman Pokis y la verdad es que está curiosa la figurita me gusta mucho aquí la podéis ver al detalle la cara, mira que cara más maja mira tiene cara cabreada por eso o sea que vamos a flotar todos pero aquí la podéis ver al detalle el traje todo, todo está muy bien pintado la verdad la nariz, los ojos nada, que flotaremos yo creo aquí veis los acabados me ha encantado la verdad esta gente trabaja muy bien las figuritas os la recomiendo para vuestra colección la verdad porque a mi me ha gustado mucho y nada chicos espero que el vídeo os haya gustado y suscribiros hombre que es gratis y nos reiremos todos y sobre todo flotaremos con este payasito con este payasito yo creo que flotaremos todos con el aire con globos por todos lados un abrazote y hasta luego los votos un abraz de la coño 안됨 los vais a